La relación de los humanos con los animales es más compleja e interconectada de lo que creemos. Aunque parezca que las criaturas del reino animal viven completamente alejadas de nosotros, muchas de ellas han aprendido a convivir cerca de las personas y hasta han mostrado comportamientos similares a los nuestros. Por esa razón te presento animales que pidieron ayuda a la gente. Hola a todos, yo soy Max y bienvenidos a un nuevo video para el canal. Antes de comenzar te invito a suscribirte y activar la campanita de notificación para que no te pierdas ninguno de nuestros próximos videos, además de darle manito arriba para seguir disfrutando de este grandioso contenido. Ahora sí, comenzamos. Estas personas encontraron una tortuga atada, por lo que no duraron en soltarla y liberarla al mar. Para salvar a este elefante un hombre lo tuvo que ayudar con una excavadora. Y aquí vemos una muestra de gratitud del animal. Este zorro quedó atrapado en una rueda por lo que unas personas lo ayudaron a salir de allí. Esta ardilla bebé está revolcándose en un bosque, ya que había caído en una trampa. Estos chicos la encontraron y la liberaron. Pero cuando ellos se fueron, ella no se quería apartar de sus salvadores, por lo que decidieron llevarse la casa y construirle un espacio donde pueda estar sana y salva. Este perrito se encontraba atrapado con un toldo y un oficial de policía saltó la cerca para ayudarlo. En cuanto le quitó la lona con la cual estaba atrapado, saltó a abrazar al oficial. Este hombre vio a un lobo hambriento mientras manejaba y sin dudarlo se bajó y alimentó al animal salvaje. El animal no le teme al humano pese a ser una especie que no confía en desconocidos. Y después de eso el lobo empezó a seguir al conductor para que lo siguiera alimentando. Y de hecho se bajó a darle un poco más de pan. Este oso cayó en una trampa y este grupo de personas intenta liberarlo. Y cuando finalmente lo logran, el osito bebé sale corriendo en busca de su madre. Este grupo de rescate intenta ayudar a una vaca la cual se le había atorado la cabeza en un árbol. A pesar de que se acercan depredadores, el grupo logra ahoyentarlos. Mientras tanto los especialistas movieron las ramas y lograron liberarla. Un leopardo que estaba en busca de agua atoró su cabeza en una olla de metal. Lo más raro es que cuando lo intentaron ayudar, el animal no se desesperó, a pesar de ser un felino salvaje. Finalmente los funcionarios le sacaron la olla y así ayudaron al animal. Este hombre escala un poste para ayudar a una paloma que se quedó atrapada en ella. Una historia de cuatro orcas que quedaron atrapadas bajo un glaciar terminó con un final feliz. Y es que muchos expertos ayudaron a poder despegar el hielo que las tenía atrapadas. Y es que estaban a punto de quedar asfixiadas o quemadas por el hielo. Pero fue necesario el tratamiento de médicos para que volvieran solas al mar. Un buzo estaba realizando una inmersión en Florida cuando de repente se encontró con un tiburón muy inquieto. El buceador procede a examinarlo y encontró algo sobre su vientre. Era un gran anzuelo de pesca oxidado y le tomó dos intentos para quitarlo. Este tiburón ballena estaba atrapado con unas cuerdas. Pero este humano lo ayuda a liberarse y así el tiburón se fue nadando en paz. Cruzar la calle es muy complicado para esta familia de patos. Pero varios conductores se detuvieron para que los animales pudieran pasar. Estas personas ayudan a este gato poniendo en riesgo sus propias manos. Pero finalmente el animal se salvó y el hombre fue atendido. Este perro sin hogar llega con una lesión en la pierna. Y es que llegó a una clínica veterinaria por sí solo. Sacar un alce de este pozo no es tarea fácil. Pero estos sujetos no dejan de intentarlo. El animal también se esfuerza por salir y finalmente lo logra. Este lobo estaba muy agresivo, pero se da cuenta que lo intentan ayudar y lo liberan. Este bebé siervo perdió a su mamá. Y mira lo que hace cuando ve a esta chica. Desafortunadamente no encontraron a sus padres. Pero estas personas se llevaron a Bambi a casa y le dieron una segunda oportunidad. Un operador de excavadora logró liberar a este pequeño canguro. Y así llegamos al final de este video. Pero no mires sin hacerte esta pregunta. ¿Algún animal te ha pedido ayuda? Házmelo saber en los comentarios. Y si te gustó el video no olvides apoyarme con un grandioso like. Si quieres ver más contenido como este, haz clic en las siguientes pantallas o echa un vistazo al canal. Recuerda suscribirte para que seas parte de la familia más intelectual de todas. Gracias por mirar y nos vemos en un próximo video.